Es completamente doloroso y preocupante lo que está ocurriendo con la seguridad en Barranca Bermeja. Hace un tiempo fue la profesora Polanco. Hace unas semanas, una joven es descuartizada junto al puente elevado. Ayer es asesinado vilmente el querido profesor Pulgarino. ¿Qué más tiene que pasar en Barranca Bermeja para que las instituciones le respondan a la ciudad? ¿Qué más tenemos que esperar para que los fiscales revisen qué es lo que está pasando en la institución? Tenemos un CTI obsoleto, una medicina legal obsoleta y unos funcionarios en la fiscalía que solo van a tomar tinto y no van a trabajar. Y cuando se acerca la ciudadanía a buscar una asesoría, la mejor asesoría que encuentran es la de la vigilancia de la portería del Palacio de Justicia. Es hora de que empecemos a revisar la institucionalidad en Barranca Bermeja porque no le está respondiendo al distrito. Nos quedamos en un pueblo y decimos hacia afuera que somos un gran distrito cuando nuestras mismas instituciones aún siguen siendo de un pueblo pequeño y de un pueblo sin presupuesto.